Hola, soy Jorge Andrés Higa César, tengo 26 años y soy nadador profesional. Bueno, ha sido un año muy bueno para mí. Empezamos en abril a competir muy duro con el selectivo a los Juegos Centroamericanos y al Mundial, en los cuales logré romper por primera vez la barrera de 49 segundos. Me convertí en el primer mexicano en romper los 49 segundos, o sea, hacer 48 segundos. Y rompí el récord de 50 metros mariposa, también el primer mexicano en nadar por debajo de 24 segundos. Los dos récords eran míos y, pues bueno, logré romperlos ahí. Clasificamos a los Juegos Centroamericanos y ahí, pues bueno, tuve un desempeño bastante bueno. Logré sacar seis medallas de oro y dos bronces, entonces bastante bueno. Después competimos en el Mundial World Aquatics, donde competí cinco pruebas. Logré obtener el lugar 19 a una décima corta de clasificar a las semifinales. Y también en la prueba de relevos logré romper uno de mis récords otra vez, dando por debajo de 49 segundos, 48.76, que es el nuevo récord absoluto mexicano en 100 metros libres. Y bueno, pues un año bastante bueno, de mucha mejora después de un tiempo y, pues bueno, muy feliz por los resultados y muy emocionado por lo que viene el año que entra. Pues bueno, los récords eran míos. Es muy emocionante también saber que hay mejora. Siempre es muy bonito romper tus marcas, romper récords mexicanos. Es mucho orgullo el saber que, bueno, eres el mejor exponente que ha habido en esa prueba y que hay mejora a nivel México en los eventos. Como digo, las marcas eran míos. Y luego, pues también te enseñan un poquito de consistencia. Logré hacer 48 segundos cinco veces. Me había tardado cinco años en poder bajar los 49 segundos. Lo dejé en 49.0 en los Juegos Centroamericanos pasados. Y bueno, el poder hacer cinco veces 48 este año fue increíble. En otra competencia, después del selectivo, fui a una competencia en Estados Unidos en la cual quedé en segundo lugar en un Tier Pro Swim Series, que es donde van de los mejores exponentes de Estados Unidos. Fueron brasileños. Es una competencia internacional en Estados Unidos y logré quedar en segundo lugar. Y además de que logré romper mi récord también de 200 metros libres, primer mexicano en romper la barrera de 1.47. Me había tardado cinco años en poder romper ese 1.47 y lo bajé a un minuto 46 segundos y 43 centésimas. Lo cual, fuera del récord y la prueba, para mí fue muy especial porque me quedo a 17 centésimas de segundo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Entonces, te acercas mucho, doy marca B para Juegos Olímpicos y, pues bueno, es un progreso muy grande que hay. Es difícil, como les platicaba, duré aproximadamente cuatro años en estancamiento. La natación es un deporte muy bonito, muy medible. Digo, se mide en marcas. Eso es lo que te da validez. No son rankings. Los rankings son importantes, pero para clasificar a los Juegos Olímpicos yo necesito dar una marca, ¿no? Que es el lugar catorceavo de los Juegos Olímpicos pasados. O sea, que significa que es más difícil que pasar a las semifinales de los Juegos Olímpicos pasados. Entonces, la marca de ahora es más dura que la marca que era para Tokio y más dura que pasar a semifinales en Tokio. Entonces, pues bueno, es difícil y duré cuatro años. Yo me quedé a una décima de segundo, a dos sesentésimas de segundo, una décima de segundo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, fui el mexicano que me había quedado durante tres años. Fui el mexicano más cercano a clasificar a esos Juegos Olímpicos. Hubo mucha presión, hubo mucha expectativa. Nos llegó una pandemia. Hubo situaciones externas también a las cuales no ayudaron al desarrollo y a la mejora. Sin embargo, pues bueno, al que le tocaba la chamba de nadar rápido era mí. Y por todas las situaciones, todas las situaciones, pues me quedé una décima de segundo corto, ¿no? Entonces, pues eso fue muy duro. Luego, el año pasado, en el 2022, hice unos cambios en mi entrenamiento. Todo iba muy bien. Y llegué al Mundial de 2022, en los cuales no tuve los resultados que esperaba y no vi una mejora. Ese Mundial fue muy importante para mí porque como no tuve los resultados que esperaba, me dio una realidad y una realización en donde dije, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no está bien o necesito hacer un cambio. Me funcionó, pero ya no me está funcionando. Decidí mudarme de ciudad. Decidí mudarme con otro entrenador. Entreno con Sergio López, que es uno de los mejores entrenadores a nivel mundial. Ha estado en el proceso y ha tenido en proceso a muchos campeones olímpicos. Entonces, con toda la confianza, me fui a entrenar con él a un cambio de entrenamiento nuevo, una ciudad nueva. Yo vivía en Tucson, Arizona y estudié en la universidad y me mudé a Christiansburg, Virginia, que está a 33 horas en coche. Me fui de oeste a este y, bueno, apostarle de 100% al deporte y, pues, bueno, aquí estamos viendo luz al final del túnel y acercándonos otra vez más y más al sueño olímpico. Otra vez lo que... Me vuelvo a quedar una décima de segundo, pero estoy ya un año y, bueno, queda todavía un año para terminar la clasificación, pero con mucha esperanza porque este año fue un año de constante mejora que se te da después de cinco años. Te da mucha esperanza. Esa confianza que a veces se te puede llegar a ir por no estar mejorando, por no estar dando los resultados esperados, pues, bueno, regresó, ¿no? A tal punto que ahora creo que en el mundial pasado había quedado en lugar 40 en mi prueba, ahora quedé en 19, ¿no? Entonces, pues, va poco a poco con mejora. No es fácil buscar un equipo, un entrenador, también que el entrenador se comprometa contigo y, bueno, después de mucho tiempo hablando con el entrenador asistente y entrenador de la misma Universidad de Virginia Tech donde entreno ahora, Albert Subiraz, hablé con él y me dijo que, pues, claro, que ellos tenían un lugar para mí y, pues, bueno, ha sido muy bonito. Tenemos un equipo muy bueno. Entreno con uno de mis compañeros de la selección mexicana, ya clasificado a París, Miguel de Lara. Entonces, vivo con otro ya clasificado a París, un nadador de Islandia. Entonces, vivo con eso, vivo con esa energía, vivo con esa expectativa, vivo con esa disciplina todos los días, fuera de distracciones. Si más bien te rodeas de gente en la misma sinergia que tú con los mismos objetivos, entonces es más fácil el no hacer las cosas solo, Estás haciendo cosas en conjunto, las actividades las haces en conjunto, entrenas con ellos, regresas a casa, cocinas con ellos. Todo el cuidado que se tiene que hacer se hace más fácil cuando tienes gente alrededor tuyo que hacen lo mismo que tú. Te reta, damos pruebas diferentes, pero, pues, bueno, claro, no te quedes quedando atrás y también te motiva, ¿no? Porque sabes que estás entrenando al mismo nivel que ellos. Hay días más fuertes, hay días peores, pero, bueno, te vas levantando la misma energía que ellos y si uno está bajo, tú lo levantas y si tú estás bajo, ellos te levantan y te ayudan a impulsarte cada día y, claro, pues, más que nada es el tratar de yo lograr mi clasificación para, pues, quitarnos esa presión y, bueno, lograr ya estar clasificado a los Juegos Olímpicos para poder prepararte y dar el mejor papel en los Juegos Olímpicos. Pero, fuera de eso, pues, te motiva estar rodeado de gente de élite y con metas ambiciosas que son iguales que las tuyas. Pues, bueno, yo empecé a nadar desde pequeñito, desde que tengo uso de razón. Mi hermano Mauricio Higa también nadó. Toda mi familia le ha gustado el deporte. Mi hermano José también hacía deporte. Mi hermana toda su vida practicó ballet. Hemos sido una familia bastante activa en la cual siempre hemos apostado a las actividades extracurriculares fuera de casa y, bueno, coincidió que fueran deportivas. Pero Mauricio y yo fuimos los que nos adentramos al deporte. Mauricio, por cuestiones de salud, entró al deporte y empezó a creer su pasión y yo, creciendo, viendo su pasión, pues, nos contagiamos a tal grado de que, pues, ambos llegamos a estar en finales nacionales juntos, llegamos a compartir pódium en relevos juntos. Entonces, pues, se creó una pasión muy fuerte. Pues, creo que hemos contagiado a toda mi familia, a los que practican, a los que no practican. Es padrísimo, ¿no? Durante mi niñez y mi crecimiento, no todo fue color de rosa. Creé una pasión tan grande que compensó malos resultados en muchos momentos. Yo de pequeño fui muy bueno a cuestiones infantiles en edades pequeñas. Sin embargo, cuando llega la etapa de la pubertad y el crecimiento, yo fui una persona de desarrollo tardío. ¿Qué quiere decir? Que mientras los niños y jóvenes de 12, 13 años ya estaban desarrollados, habían crecido, ya estaban teniendo su cuerpo de adolescente, yo seguía teniendo cuerpo de niño como 13, 14 y yo no logro crecer hasta los 15 años. Son edades, pues, muy importantes porque, pues, el todavía voz de niño y todo esto en la secundaria son etapas muy difíciles porque, pues, es cuando los niños empiezan a crecer y a nivel deportivo empiezan a ganar una fuerza mayor a la de un niño, ¿no? Yo seguía teniendo fuerza de niño y todo. Entonces, pues, empieza a crear una diferencia, ¿no? Niños a los que yo les ganaba a nivel estatal, a nivel nacional, se empieza a ver cómo ellos empiezan a crecer y yo me quedo estancado, estancado. Sin embargo, fuera del resultado que era el que se buscaba, en la natación siempre se buscan resultados y siempre se busca la mejora porque es muy tangible. Si haces menos tiempo, mejoraste. Si no haces menos tiempo, no mejoraste. Estás haciendo las cosas bien, si no, no las estás haciendo bien. Por eso es muy fácil evaluar lo que se está haciendo y hay veces cosas ahí fuera de control, armando el qué hacer para buscar la mejora. Sin embargo, regresando a mi etapa adolescente, fue un poquito duro porque vas viendo que los niños crecen. Sin embargo, como yo tenía la pasión de natación y era mi ruta de escape, donde yo era feliz, donde estaba muy a gusto, muy cómodo en el agua con mis amigos, que igualmente teníamos la misma pasión por el deporte, amigos más chicos, amigos más grandes, entonces te vas contagiando. Entonces es un lugar en donde, aunque no mejoraras o aunque no estuvieras teniendo la mejora suficiente o aunque no estuvieras ganando, el hacer una actividad que te gusta, te llena y te apasiona y bueno, con la disciplina necesaria te deja para seguir impulsándote aunque los resultados no sean los deseados. Y después, así como ahora me tardé cuatro años en mejorar, en esa época me tardé unos tres años en crecer y pum, logré de un año a otro pasar de top 20 a nivel nacional a ser campeón nacional, al año siguiente a ser seleccionado nacional y al año siguiente cuando cumplo 18 años a ser semifinalista del mundo a nivel juvenil. E igualmente, de ahí ya me puse en el radar para clasificar Juegos Olímpicos de Río con marca B, me quedo una décima de los Juegos Olímpicos de Tokio con marca B con récord mexicano y ahora estoy una décima de los Juegos Olímpicos de París con marca B. Entonces, pues te va saliendo y a veces cuando las cosas no te salen bien el chiste es como tengo una pasión y una actividad que me encanta, que me apasiona, me llena y es mi todo, por eso puedes seguir adelante con disciplina y enfocándote y revaluando y no tirar la toalla. Yo recuerdo de chiquito que en las portadas de la escuela ponía a un nadador y ponía a los Juegos Olímpicos sin embargo, pues son sueños, es algo que crecí con algo muy bonito. El boom de Michael Phelps entonces era wow, las Olimpiadas y las Olimpiadas son todo y las Olimpiadas son todos aunque ahora pienso un poco lo contrario, las Olimpiadas son una meta pero no lo es todo. Creo que siempre creí con ese sueño y poco a poco se fue haciendo realidad, ídolos que tenía poco a poco se empezaron a convertir en rivales y así, eso es padrísimo, gente a la que tú veías a nivel nacional y a nivel internacional que tú veías como wow, este chavo es impresionante, ahora ya es tu competidor, compites contra ellos, les ganas, te ganan, te ven, te conocen, los conoces, entonces eso es muy padre. Bueno, yo me gradué como ingeniero civil, vengo de una familia de ingenieros, mi abuelo fue ingeniero civil, mi papá es ingeniero civil, mis primos son ingenieros civiles, crecí casi con la construcción y con todo lo que son las obras y todo eso, no siempre iba, me llegué a acompañar a mi papá algunas cosas, llegué a acompañar a mi abuelo algunas cosas, sin embargo, pues que sí con esos temas, con esa pasión y con todo eso, entonces también conseguí una beca en Estados Unidos para estudiar y nadar, me gradué como ingeniero civil, el año pasado trabajé un año como ingeniero civil en la industria de la construcción en Estados Unidos, sin embargo, ahora tuve que poner eso a un lado para ponernos de lleno en la natación. Otros hobbies que tengo, pues me gusta mucho dar de regreso a la gente un poco, doy pláticas, doy asesorías y todo para encaminar a la gente a que tenga una carrera o que compartir mis experiencias que la gente a veces las dé muy lejos o piensan que ciertos logros están muy lejanos y bueno, trato de asesorarlos para que se den cuenta de qué es posible y cómo encaminarlos para llegar a, o sea, lograr a conseguir una beca, lograr a superarse, a lograr tener buena mentalidad, a corregirle su técnica, hacer clínicas, me encanta todo eso, entonces es un hobby que siempre estoy pensando en qué poder hacer para ayudar a la gente. Me gusta ayudar, sí, me gusta ayudar, me gusta dar de regreso, me gusta mejorar a la gente, me gusta mejorar el deporte de mi país, me gusta mejorar mi deporte. A pesar de todas las cosas que estamos sobrellevando, vamos bastante bien, el país va bien, creo que hay mucho talento en México, creo que hay mucho talento en San Luis, muchos de los seleccionados de natación, María José Matacoco, Andy Song, Daniel Delgadillo, en mi caso, somos una cuarta o quinta parte de la selección mexicana, entonces hay mucho talento aquí en San Luis Potosí y a pesar de todo lo que hemos llevado, hemos logrado, en mi caso, gracias a la iniciativa privada, hemos logrado tener esa paz y esa seguridad para poder seguir entrenando y pues ahí vamos, falta mucho como país para poder llegar a competir contra los grandes potencias, sin embargo, fuera de todo, estamos ahí, estamos en la pelea, estamos peleando semifinales, estamos peleando finales, nuestras metas es estar en finales olímpicas, son semifinales olímpicas, que pues bueno, la natación es un deporte donde compiten 200 países, el estar en el top 19, quiere decir, hacen los mejores 10 países, de natación, entonces creo que hay mucho talento en México, hay recursos, hay todo, simplemente hay que saberlos estratégicamente organizar y dar y bueno, dejar un poco la política y la grilla fuera para poder en realidad impulsar el talento, por eso creo que la iniciativa privada ha sido muy importante porque bueno, dejas toda la política, toda la grilla, todo lo malo y en realidad ellos dicen, yo creo en ti, creo en tu talento, creo en lo que haces, creo en el desarrollo social del país, entiendo el desarrollo social y la importancia del deporte para el desarrollo social y aquí estoy, estoy contigo. Fácil no es, son muchas cosas que conlleva, fácil no es, es posible, lo primero, yo creo que la fórmula para ser atleta de alto rendimiento es pasión, ser apasionado por algo, si yo quisiera ser atleta de alto rendimiento en, vamos a poner un deporte, no tengo nada en contra, en taekwondo, pues no es mi pasión, no me apasiona y no lo pude haber hecho, yo me apasioné por la natación y pues vamos, después pues vas creando la pasión, vas creando metas, vas poniendo disciplina y bueno, si la pasión y la disciplina es muy grande y las metas son claras, vas en el camino correcto, metas claras, ambiciosas y realistas, creo que es lo más importante tener, es lo más difícil, hay que sacrificar cosas, hay que rodearte de gente que está en tu mismo ámbito, pero también la misma natación y bueno, el mismo deporte te va propensando eso, te va alejando de vicios, te va alejando de las cosas negativas, te va poniendo con la gente que vas contigo y algo muy bonito del deporte es que cuando tienes esa pasión, por eso sigo nadando, porque te va poniendo con gente que le gusta hacer lo mismo que tú, que tiene las mismas metas que tú, entonces llegas a tener una relación más fuerte que con cualquier otra persona, ¿por qué? porque tienes, te entienden, los entiendes, entiendes sus metas, los impulsas, te impulsan, entonces eso es lo más bonito, ¿no? De todas las actividades extracurriculares que pueden hacer, la que te apasione y vas a encontrar grupos, vas a encontrar gente que en realidad se hacen lo mismo, entonces te va a empezar a gustar más que otras cosas y vas a empezarte a inclinar hacia eso, alto rendimiento no, o sea, lo veo mucho con gente mayor, con jóvenes que empiezan a practicar deporte después, les va gustando una actividad y van haciendo grupos y se van yendo y a veces empiezan a sacrificar igual que uno salida, hace eventos sociales y todo porque no, tengo que ir a rodar mañana, tengo que ir a nadar mañana, tengo que ir a correr mañana porque me estoy preparando para este maratón, para esta competencia, X o el otro, entonces pues yo tuve la dicha de que logré tener esa pasión a temprana edad y la pude desarrollar ahora hasta el alto rendimiento. Yo creo que la disciplina y las metas, o sea, si tu meta es muy clara y muy fuerte, no va a ser un sacrificio, no vas a dejar atrás nada por tu deporte, claro que te pierdes de cosas, te pierdes de muchos eventos, no te cuesta, yo llevo seis años fuera de México, casi siete, y bueno, claro que te cuesta, extrañas a tu familia, extraño a mis amigos, extraño a mis abuelos, a toda la gente que me rodea aquí, sin embargo, al momento en el que yo estoy allá es difícil a veces pensar, no te da tiempo de pensar en extraño esto, extraño lo otro, a veces sí, y aparte que te vas acostumbrando, pero en realidad es que yo estoy aquí por una meta, estoy aquí por una ambición, por algo en lo que he trabajado toda mi vida y algo que sé que puedo lograr y si sabes que lo puedes lograr, pones todo tu empeño y todas tus fuerzas en tratar de lograrlo, entonces esa es la fórmula, no el ponerte una meta que sabes que la puedes lograr o que sabes que con trabajo la vas a poder lograr, rodearte de gente que está en tu misma sintonía, esa misma gente te impulsa adelante. A lo que me refiero es que los Juegos Olímpicos no lo es todo y creo que es a veces difícil sacar esa idea, es desde que estoy chico te dicen, oye, ibas a ir a los Juegos Olímpicos y bueno, yo tengo la fortuna de practicar mi deporte y decir, sí, sí puedo ir, pero hay quienes están un poco más lejos, creo que se puede llegar a demeritar la trayectoria deportiva que se hace por no clasificar los Juegos Olímpicos y yo cometí ese error conmigo mismo hace dos o tres años en donde yo glorifiqué los Juegos Olímpicos de Tokio y era todo para mí a la par de que dejé de disfrutar ciertas competencias por tratar de buscar esa marca, por tratar de clasificar los Juegos, yo fui medallista en Juegos Panamericanos en Lima 2019 y como no di la marca olímpica no me sentía satisfecho a pesar de que me había subido al podio internacional de los Juegos Panamericanos con la bandera de México, con mis compañeros mexicanos, no lo saboreé como lo debía haber saboreado, en realidad las competencias mundiales es una competencia de clasificación, es el evento máximo porque así lo vendemos, así es, es una competencia muy difícil de clasificar, es una competencia muy dura, pero en realidad ahora que fui al mundial competí contra las mismas personas hasta con más personas, compites contra los mismos campeones olímpicos, o sea, el sí es el logro de llegar al olimpismo que es grandísimo, pero la trayectoria es muy grande, o sea, un mundial es grandísimo, unos Juegos Centroamericanos son grandísimos, unos Juegos Panamericanos son grandísimos, entonces creo que lo que llega a pasar es que llegamos a demeritar las otras competencias aunque en realidad son del mismo o hasta puedes llegar a ser de más nivel, en el mundial de Fukuoka había un poco más de exponentes de nivel que en los Juegos Olímpicos, ¿por qué? Porque los Juegos Olímpicos te piden ser top 14 mundial, puede llegar gente que esté hasta el top 50 o más, entonces, pues hay un poco más de competencia, hay más sorpresas, etcétera, etcétera, entonces por eso, claro que los Juegos Olímpicos es la máxima justa deportiva que hay a nivel mundial, sin embargo, hay otras competencias que son a la par, están a la par, yo pongo los Juegos Olímpicos máximo, están los mundiales, están los Panamericanos y todo, y no por no llegar a los Juegos Olímpicos no fuiste bueno, no llegaste a dar todo, hay muchos más pasos que te dan esa validez y algo con lo que he trabajado es disfrutar cada una de estas competencias, disfrutar cada uno de estos logros, ves en el pasado y dices, ¿y por qué no sentí que me había ido bien aquí si me fue excelente? Ah, porque estabas con una meta mucho más grande que está bien porque las metas de los deportistas son ambiciosos, pero no hay que caer en poner algo y glorificar algo, es una parte del proceso, una parte del camino y a veces como dice la frase, si te enfocas mucho en el destino, te pierdes en todo lo que va el camino, entonces el camino es muy largo, el camino es muy bonito y el destino es lo más hermoso, pero el camino también es como cuando vas a dar una caminata y vas viendo todo el paisaje, aunque no llegaste, puede ser que no llegues a la ciudad y quedaste en medio camino, pero ya disfrutaste todo lo del paisaje y todo lo del camino, toda la carretera que también es hermoso, no confundir pasión con obsesión. Fue muy bueno, el año pasado yo me gradué de Estados Unidos como ingeniero civil y bueno, hice una serie de cambios, tuve que trabajar por cuestiones de visado para poderme quedar en Estados Unidos, me tuve que quedar allá a trabajar. Trabajé un año, fue muy bonito, pero fue un poco cansado, logré un punto de comodidad en mi deporte, lo dije, creo que puedo nada más hacer esto y trabajar, también para sustentar mis gastos y dije, creo que se pueden hacer las dos cosas, al final fue muy exitoso eso, pero no llegué a dar lo que yo creí que podía dar en el deporte, entonces fue cuando descubrí que deportivamente el año pasado estaba muy cómodo, estaba muy cómodo en donde estaba en Arizona, la ciudad de Tucson, fue mi segunda casa, entonces estaba en casa, mis amigos que nadaban ya se habían retirado, entonces pues como que se me empecé a hacer comodidades, como que me empecé a quedar un poco solo en el camino y fue cuando tuve que pues agarrar el chip otra vez de decir, sabes qué, necesito hacer un cambio, necesito ponerme en una posición incómoda, en una posición donde me tenga de reto diario para si quiero llegar a mis metas, fue por esa razón misma por la que me tuve que mudar de ciudad y pues aquí estamos con muy buenos resultados, muy feliz y con un resultado muy acelerado y con muchas metas muy ambiciosas para los próximos años. Este año 2023 sabíamos que iba a venir cargadísimo, empezando con selectivos, competencias como en las de Estados Unidos en la que rompí el récord mexicano, juegos centroamericanos en las cuales hace unos días estaba editando mi currículum y puse mis objetivos y lo cumplí y había dicho que quería ganar seis medallas de oro y gané mis seis medallas de oro en estos juegos centroamericanos, entonces pues vamos por buen camino, quiero ganar medalla en juegos panamericanos en Chile, en Santiago de Chile que es hoy en octubre y ahorita estamos dándole con todo para esa competencia, sigue un mundial en Doha que también es de clasificación, los juegos panamericanos es de clasificación, el mundial de Doha es de clasificación para Juegos Olímpicos y después posteriormente siguen los Juegos Olímpicos, son las tres competencias importantes en este año que viene, aunque en el 2023 acabamos con los panamericanos, en el 2024 en febrero arrancamos con el mundial de natación de Doha. Ahora en este mundial de Fukuoka que fue muy exitoso para mí, una cosa es creerte en la que puedes estar y otra que si estás, creo que el quedarme en el lugar 19 del mundial, quedarme a una décima del top 16 a cuatro décimas del top 8 en la mañana, o sea, muy muy cerca de ser hasta octavo, no solo 16 sino octavo, pues te da la manera de creértela de sí, ya no es una meta, ya estoy aquí, ahora solamente hay que ejecutarlo, ejecutar las cosas bien, ejecutar las cosas con cabeza fría y pues atacar para poder estar en el top 8 mundial. Mi consejo número 1 es hacer algo para niños, adultos, jóvenes, hagan algo, hay cosas que tenemos que hacer de obligaciones, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a trabajar, tengo que ir a entrenar, pero si nos damos el tiempo de hacer diariamente una hora o dos horas o 35 minutos o 40 minutos de hacer algo que nos gusta, cada vez vamos a querer hacer más y más de eso y nos va a empezar a llenar más y más y más, entonces mi consejo es hagan una actividad fuera de sus obligaciones que les gusta, sé que es difícil pero planeenla, háganlo en la mañana, despiértese temprano, si se despiertan muy temprano pues háganlo en la noche, en la tarde, dense un tiempo para ustedes mismos, eso creo que es el consejo más padre que hay y el consejo que más les puedo dar, dense un tiempo para ustedes mismos en hacer una actividad que a ustedes les gusta, no solo deportiva, pintar, escribir, leer, hacer deporte, correr, caminar, lo que sea, escuchar música, tocar un instrumento, hacer una actividad que a ustedes les llene, igual así puede ser que si tocas un instrumento 30 minutos te empiezas a gustar y puedes acabar siendo un gran músico, así como yo, empecé a hacer ejercicio, me empecé a gustar, me empecé a nadar, me empecé a apasionar y ahora estoy en pelea y en lucha para representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por la invitación a mis amigos de ¿Qué tal? y Plano Informativo, estamos en contacto, muchas gracias.